La Pólvora La fiesta en la que estemos será una adoración Es la magia que ofrecemos, igual que una canción Canciones que nos salen de una mil de inspiración Ruciendo entre los fuegos, cambiando de color Mira, calle entero los abismos Mira, es igual que un paraíso Entreguemos nuestro amor aquí Te abrazaré con llamas de jugar Te juro que esta noche la cumplimos entre todo amor Te abrazaré, no te puedo olvidar Te abrazaré, te abrazaré, te abrazaré Se pierde la justicia en toda la inmensidad De un mundo que se está negando a caminar Y avanza sin que importa el daño que se deja atrás Se cura un cubo para que en cualquier lugar Los ojos que se destruyen ya se mueran Que parla, que parla, que parla Se reira, que parla, que parla Que por grande es aquí donde se pierde La mar es frita, pero tan tan verde La mar es frita, pero tan tan verde Es un mundo pegal, un mundo verde Que cuando se enfureza y se revuelve La mar es frita, pero tan tan verde La mar es frita, pero tan tan verde Es como un gran desierto merecido Con donde crece el pescador valiente La mar es frita, pero tan verde La mar es frita, pero tan verde Con la ilusión de que a quien le recuerde Sacar la red de que eso ya se enciende No quisiera vivir lo que han vivido Guardando las carrucas del destino La mar es constante de ver a su mente Con la esperanza de salir afuera Reza la virgen que lleva su vela De gallo temporal que se lo tiene Que aún le quiere No prestan la atención A tanto entendió Que te levanta la voz con la porfía Para imponer sus leyes Hasta se burlar Y ponen en disputa A la provincia Yo soy un aprendiz Y aunque tengan miedo a ver Tantas horas de ensayo Y la provincia fue En tiempos de ayer La que nos levantaron Dejémosle su sitio Volvamos a empezar Los celos Los dos luces en la nada Dejé los pies Y quité sin parar Nosotros somos Artistes de verdades Que nos partimos el alma Por nuestros carnavales Los celos No ponen tus en la nada Aquellos van Un hito en la pan Ya que no Nació En esta misma cuna Inspirando las copas Bajo la misma cuna Yo quiero tomar Tu gracia Y tu simpatía Dando un paso contigo Por la bahía Niña que por las calles De nuestra tierra Vas caminando Niña con tu belleza Me están cerrando Me están cerrando Tus ojos Son luceros Que me derrumban Si tu y de paso Niña Mi cana guapa Me está matando Me está matando Seguro que cuando pasa Taconeando Junto a mi bella Sus mascañuelas Que se repitan Con alegría Si conmigo hiciera caso Cuando termino Seguro que me darían la vía Caí Se me refleja De ser pequina Caí Quiere verte reina Con la esquina Caí Se ilumina Con nuestros carnavales Por eso yo te quisiera Junto a mi bella De mi bella Y pasarte mi piroco Te están juntando Te están juntando Y pasarte mi piroco Te están juntando Ya preparamos Nuestro ciudad Luces de fuego Verán saltar Aquí se acaba La libertad Del carnaval Así se va La noche empieza a despertar Un año más Un año más Se queda para recordar Entre penachios de humo Se a juego en el aire Se va La noche empieza a despertar Un año más Espera mi inquieta Cumula en tus cantes El mundo que te vio la sienta Que así se define Con tu depilada No tiene prudente No tiene prudente El sueño Que quiere soñar Que quiere soñar Mi tierra Con tu depilada Y arreglento de ilusiones Con un gato Tras monóloga Con el carnaval Que le da En el cielo Que le llamo En el aire Que le llame Mi tierra Con mi alma se enamora Y nunca podré dejarte Hago fuego Porque le llame Mi tierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra